Paz de Cristo ¿Cómo estamos en esta tarde? Gloria a Dios Les voy a invitar, vamos a ponernos sobre nuestros pies Amén y vamos a darle gracias al Señor Jesús Porque nos ha permitido estar aquí una vez más, amén Señor Jesús, gracias Padre por tu infinito amor Señor Por tu infinita misericordia Señor Jesús Porque una vez más Señor podemos estar en tu casa Señor Y sabemos Padre que es mejor estar un día en tu casa Señor Y en tus atrios Señor que mil fuera de ellos Señor Jesús Porque hemos conocido Señor y hemos sabido Señor Lo que es vivir sin ti Señor Jesucristo Y reconocemos Señor Jesús que no hay nada mejor Señor Que estar contigo Señor Y estar donde tú estás Señor Jesucristo Porque solamente tú Señor puedes darnos paz Señor Solamente tú puedes darnos tranquilidad Señor Jesús Y solamente tú Señor eres bondadoso Señor con nosotros Padre Aun cuando te fallamos Señor Aun cuando pecamos contra ti Señor Jesús Tú nos recoges Señor y nos abrazas Señor Y nos dices Padre que tú te olvidas Señor De nuestro pasado Señor y de lo que hemos hecho Señor Y que aquí las cosas son hechas nuevas Señor Jesús Y por eso Señor y por muchas otras razones Señor Venimos esta tarde Señor para agradecerte Señor Y para bendecir tu santo nombre Señor Jesús Y más que nada Señor en esta tarde Señor queremos alabarte Señor Y queremos adorarte en espíritu y en verdad Señor Jesucristo Que nuestra alabanza Señor suba ante tu trono Señor Y que sea como un olor Señor grato ante ti Señor Jesucristo En esta mañana Señor, en esta noche Señor Te pedimos que nos revele Señor Tu gloria Señor aquí en este lugar Señor Jesucristo Abrimos nuestros corazones Señor Y conectamos nuestro espíritu Señor con el tuyo Padre Santo Y te pedimos Señor que se haga tu voluntad Señor En este lugar Padre Santo Te recibimos Señor con brazos abiertos Señor Te recibimos con amor Señor Y te recibimos con honra Señor Jesús Te damos toda la gloria Señor Jesús Y gracias por tu espíritu santo que se encuentra en este lugar Señor Jesús Pues sabemos que donde tú estás Señor Ahí hay libertad Señor Jesús Y en esta noche Señor yo declaro Señor que te adoraremos Padre Con una libertad Señor Jesús Que no hemos visto Señor Jesús En cada nivel Señor personal de cada uno de mis hermanos Señor Jesús Yo declaro Padre que empezamos Señor A hacer ese rompimiento Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesús Padre echamos fuera toda artimaña del enemigo Señor Jesús Pues no tiene ni parte ni suerte en este lugar Señor Y declaramos Señor que no hay distracción en el nombre del Señor Jesús Te amamos Señor te bendecimos Y en el nombre del Señor Jesús todos decimos Amén Dice en Jeremías 33.3 Sé que todos lo hemos escuchado pero dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Amén Entonces lo que tenemos que hacer dice ahí Clama a mí Entonces Señor Jesús en esta mañana Señor te pedimos Revelanos tu gloria Señor Jesús Queremos ver tu gloria Derrama de tu gloria aquí Clama a mí Caminaremos 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 Y andaremos Y andaremos En pose De ti Queremos ver tu gloria Caminaremos Y andaremos En pose En pose De ti Queremos ver tu gloria Déjame ver tu gloria aquí Caminaremos y andaremos juntos aquí Queremos ver tu gloria Déjame ver tu gloria aquí Caminaremos y andaremos juntos aquí Queremos ver tu gloria Déjame ver tu gloria aquí Caminaremos y andaremos juntos aquí Déjame ver tu gloria aquí El poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos, revelanos Enseñanos el poder de Jesús en la cruz En la cruz encontré perdón En la cruz encontré tu amor En la cruz encontré salvación Con mi vida te adoraré Y ahora que siempre miraré Caminaré Te seguiré Y te amaré Revelanos, revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Enseñanos el poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos, revelanos Enseñanos el poder de Jesús en la cruz Yo te pido Padre de Jesús en la cruz Sabiduría, revelación Ven y alumbrar mis ojos hoy Y el corazón Yo te pido Padre de amor Sabiduría, revelación Ven y alumbrar mis ojos hoy Y el corazón Revelanos, revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Enseñanos el poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Enseñanos el poder de Jesús en la cruz En la cruz encontré perdón En la cruz encontré tu amor En la cruz encontré salvación Por mi vida te adoraré Y a la cruz siempre miraré Caminaré, te seguiré Y te amaré Revelanos, revelanos Revelanos, enseñanos El poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos Revelanos, enseñanos El poder de Jesús en la cruz Y el perdido Padre de amor Sabiduría, revelación Ven y alumbra Mis ojos son y el corazón El perdido Padre de amor Sabiduría, revelación Ven y alumbra Mis ojos son y el corazón Revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Revelanos, enseñanos El poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos Revelanos, enseñanos El poder de Jesús en la cruz Revelanos, revelanos Revelanos, revelanos Revelanos, enseñanos El poder de Jesús en la cruz En tu presencia En tu presencia avanzamos libres Júbenos en tu luz de amor Del padre hoy Solo tú lo imaginamos Yo no ligne tu Padre del Señor El poder de Jesús es gracioso El telescopes del Padre del Padre del Padre del Padre del Padre del Padre del Duro Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu ilusión se acaba hoy Ave los cielos con poder Ven al testigo eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia, en tu presencia lanzamos libres Júbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del rayo sol Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando esta oración Paz de nuestro ser, tu morada Tú lo somos, tu desacama hoy Ave los cielos con poder Ven al testigo eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu desacama hoy Ave los cielos con poder Ven al testigo eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu desacama hoy Ave los cielos con poder Ven al testigo eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh 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 Tú eres Rey Por siempre he le希望 Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas frías en gloria. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Oh, 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 oh como tú eres bien si tú eres bien Dios y confiamos solo en ti bendito es tu nombre gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy aleluya te hablamos Dios y podemos alzar tu presencia y caminar en libertad aleluya te hablamos Dios santo santo padre eres santo y no hay nadie como tú eres bien Dios si tú eres bien Dios y confiamos solo en ti santo 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 padre y no hay nadie y no hay nadie como tú eres bien Dios si tú eres fiel Dios y confiamos solo en ti bendito es bendito es tu nombre gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy aleluya aleluya te alabamos Dios y podemos alzar en tu presencia y caminar en libertad aleluya te alabamos Dios gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy aleluya te alabamos Dios y podemos alzar en tu presencia y caminar en libertad aleluya te alabamos Dios aleluya 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 te alabamos Dios gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy aleluya te alabamos Dios y podemos alzar en tu presencia y caminar en libertad aleluya aleluya te alabamos Dios gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy aleluya te alabamos Dios aleluya y podemos alzar en tu presencia y caminar y caminar en libertad aleluya te alabamos Dios aleluya te alabamos Dios aleluya te alabamos Dios te alabamos Dios gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy gloria al fiel y santo Dios aleluya aleluya te alabamos Dios gloria al Dios y podemos alzar en tu presencia y caminar y caminar en libertad aleluya aleluya te alabamos Dios aleluya gloria al fiel y santo Dios gloria al Dios viviente hoy gloria al fiel y santo Dios 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 Gracias Señor Jesús Gracias Señor porque tú eres grande Señor Jesús Tú eres digno Señor Jesús Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Dentro de mi ser Ver un día el rostro de mi buen Jesús Y cada día me esfuerzo más para asegurar Ser yo levantado cuando Él vuelva Qué glorioso será ver a mi Jesús Y hablar con Él Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis afanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús Y cuando vea la nueva Jerusalén De lo que sufrí aquí no me acordaré Y de esas calles de oro en las que soñé De la mano del Señor caminaré Qué glorioso será ver a mi Jesús Y hablar con Él Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis afanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús Qué glorioso será ver a mi Jesús Y hablar con Él Y decirle lo feliz que soy ahí Y decirle lo feliz que soy ahí Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis afanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús Yo descansaré en los brazos de Jesús Y cuando vea la nueva Jerusalén Yo descansaré en los brazos de Jesús De lo que sufrí aquí no me acordaré De esas calles de oro en las que soñé De la mano del Señor caminaré Qué glorioso será ver a mi Jesús Y hablar con Él Y hablar con Él Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis afanes terminarán No descansaré en los brazos de Jesús ¡Qué glorioso será ver a mi Jesús! Y hablar con Él Y decirle lo feliz que estoy aquí Todos mis afanes terminarán No descansaré en los brazos de Jesús ¡Qué glorioso será ver a mi Jesús! Oí hablar con Él Y decirle lo feliz que estoy ahí Todos mis afanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús El Señor Jesús tiene preparado para nosotros Unas dulces moradas Podría usted imaginarse que sería estar ahí Como dice este canto Y hablar con Él y decirle lo feliz que estoy ahí Y hablar con Él Y hablar con Él Mis afanes terminarán Yo descansaré En los brazos de Jesús Y Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O que haré sufrimiento Y basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa nada Tu alabanza la escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Llevando cadenas Sacando esquinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Llega de puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Le levanta a tus manos Le levanta a tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 La gente necesita Entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Él está trabajando a tu favor Hoy basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él está en silencio Cuando Él extiende sus manos Alaba a Dios Es hora de vencer Es hora de vencer Tu avanza Tu avanza Te escucharás Dios va al frente abriendo caminos Llevando cadenas Sacando esquinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios 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 No quiero que pase esta oportunidad El Señor nos ha indicado Que quiere sanar Este específicamente hermanos Oración para gente Hermanas que tienen Este Problemas con sus ovarios Matrices Matrices Oración Si conocen De alguien De un Familiar Familiar You can stand In their place Se puede parar En su lugar Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Estamos rodeados de ti, Jesús Rodeados de tu gloria Y tú estás aquí, Jesús Y estás sanándome Aquí está, Señor Jesús Y aquí hay libertad Y aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Declaramos Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Y rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Cansaré en tu presencia Hoy que tú me quedaré Oh, detiene tu gloria Oh, de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya Sin el alma me quedaré Solo me imagino Oh, solo me imagino Oh, de rodillas yo caeré Oh, de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya, sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Te sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia Hoy que tú me quedaré Oh, de pie ante tu gloria Oh, de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya Oh, sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia Oh, en que tú me quedaré Oh, de pie ante tu gloria Oh, de rodillas yo caeré Que cantaré, aleluya Y sin el habla me quedaré Solo me imagino Oh, de rodillas yo caeré Solo te imagino Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Pansaré en tu presencia Aunque tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya Si me habla me quedaré Solo me maligno Solo me maligno Solo me maligno Pansaré en tu presencia Aunque tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya Si me habla me quedaré Solo me maligno Solo me maligno Solo me maligno Solo me maligno O de rodillas yo caeré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya Si me habla me quedaré Solo me maligno Solo me maligno Solo me maligno Danzaré Dançaré en tu presencia Danzaré, caeré Hoy encantaré Vai, aleluya O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, lanzaré en tu presencia, hoy en que tú me quedaré. Rodeado de tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino. Oh, 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 oh. Solo me imagino. Oh, Señor, podemos imaginar al estar rodeados de tu gloria. Cantando santo, santo, santo Te adoramos Señor Oh Señor, solo me imagino Oh, solo me imagino El Señor está aquí, honra la presencia del Señor en esta noche Honremos la presencia del Señor porque Él está aquí Oh, y hay libertad, y hay plenitud de gozo Y hay libertad Oh, hay libertad Y hay plenitud de gozo Y hay libertad Oh, hay libertad Aquí hay sanidad Y hay liberación Y hay poder de Dios Oh, todo enemigo tiene que huir Toda incredulidad se va En el nombre de Jesús Creemos en Ti, Jesús Y hay libertad Y hay libertad Oh, 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 y hay libertad Proclama tu libertad en esta noche El Señor pagó El Señor pagó el precio Para que tú y yo podamos entrar en su presencia Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Oh, y hay libertad Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Señor Si no tienes nada más que decir Solamente dile gracias, Señor Pero no te quedes callado Porque el Señor merece Tu alabanza Y Él merece tu adoración Él es digno Oh, tenemos corazones agradecidos Por tu bondad y por tu amor, Señor Tú eres bueno, Señor Ayer, hoy y para siempre Tú reinarás Tú reinarás Y levantamos nuestro clamor, Jesús Tú reinas Tú vives, Señor Tú vives en mí, Señor Y gracias, Señor Por tu amor, por tu fidelidad Por tu misericordia Por tu presencia, Dios Te honramos Te honramos Eres bienvenido aquí, Señor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor ¡Gracias! 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 Amén. 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 Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Cántelo con certeza. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre amé Por siempre amé Por siempre amé Por siempre amé Tuyo es el reino y tuya es la gloria Por siempre amé Amé, sí amé Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino y tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre, amén Amén, oh amén, oh amén Amén, oh amén Tus promesas son sí y amén 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 Señor quiere decir, me está diciendo Esto para que le diga a ustedes You're not an orphan No eres un huérfano No eres un huérfano You're not an orphan Él te ama Él te ha llamado por no Aleluya Porque no le damos un fuerte aplauso al Señor Y le decimos gracias Señor Gracias Padre porque sabemos que tú estás aquí Señor Jesús porque podemos sentir tu presencia Señor porque hemos recibido nuestro milagro Señor Jesús porque hemos recibido nuestra sanidad Señor Jesús y nuestra liberación Gracias Señor Una vez más un fuerte aplauso para el Señor Como decía nuestro hermano Pastor Manny Que su presencia está aquí Cuando uno está en la presencia de Dios No hay tiempo Uno se olvida de los problemas Se olvida de todo Porque se enfoca en la presencia del Señor Como el Señor nos está tocando Como Dios nos habla Este Puede tomar su asiento Este Que deseamos a nuestros hermanos Los músicos Que Dios los bendiga Este Una vez más Bienvenidos hermanos, hermanas Este Los que por la primera vez nos visita Este es su casa Casa de Dios Es un placer que ha venido Y haga ese esfuerzo de venir Porque nos podíamos estar en la casa Descansando o durmiendo Pero Vinimos a la casa del Señor A dar la honra y la gloria para Él Este Wow We give all the glory And praise to Jesus Christ For what He has done His love His mercy Like I was saying before When we're in the zone In His presence Everything that We think about in the world We forget Because We're just thinking about Him About His love His mercy How He rescued us How If it wasn't because of Him We wouldn't be here If it wasn't because of Him We would not be worshiping Him Este Vamos a lo que sigue hermano Lo que es las ofrendas y diezmos Este Como dice nuestro hermano Manny Cuando Uno Toma sus primeros pasos Suceden cosas Amén Pero cuando uno no hace nada Nada va a pasar Como En En nosotros Si uno no se levanta Las mañanas A trabajar Que pasa Se junta Los viles Este Empiezan A hablarnos Este Diciendo Hey Cuando me vas a pagar Estas deudas Pero cuando uno se acerca Al Señor Pasan cosas Sobrenaturales Cambia tu vida Cambia La vida De tus familiares Y te ven Completamente Diferente ¿Por qué? Porque el Señor Te está cambiando Ahí en la palabra De Dios En Proverbios La mayoría de nosotros Sabemos Dice Proverbios Tres Versos Cinco Hasta nueve Dice Fíjate Y tu Entra In all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shine from evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth. We're the first fruits of your crops. Amén. Mientras los hermanos, los mujeres pasan, pueden dar sus ofrendas, sus diezmos. Puede venir acá enfrente si tienen tarjeta o si no puede descargar. Salga de su hogar, póngase de pie, salude a su hermano. Stand up on your feet, greet your brother and sister. Yo no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte. Yo no puedo parar de alabarte, Cristo. ¿Cuántos quieren más destino? ¿Cuántos quieren más destino? ¡Cresivo, presivo! ¡Más! Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo, Dios por siempre. Él es el alfa y la cometa. Es Jesucristo, Dios por siempre. ¡Vamos! No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. ¡Vamos! Hermanos, hermanas, vamos a orar por estas ofrendas y diezmos. Vamos a darle gracias al Señor si nos podemos poner de pie. We're going to pray for these offerings and these tithes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la energía, las fuerzas a llegar a tu templo. Gracias, Señor, porque nos cuida, nos protege, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas, nos das las fuerzas para ir al trabajo. Nos das la sabiduría, nos das nuestra vista para ver, nos das el aliento para respirar. Nos das todo, Señor, y reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso, que tú te encargas de todo, Señor. Como decía nuestra hermana, cuando uno clama, clama, a ti, Señor, tú nos vas a responder, Señor. Señor, we give you all the honor and praise, Lord Jesus Christ, for what you have done, Lord. Thank you, Lord, for you rescuing us, Lord. Thank you, Lord, for giving us the strength. We thank you, Lord, for our loved ones, Lord. We thank you, Lord, for your mercy towards us, Lord. We thank you, Lord, because if it wasn't because of you, Lord, we would not be in this position. We would not be able to know you, Lord, of your great wonders, Lord. Y que venga tu reino en nuestras vidas, que venga tu reino, digan conmigo que venga, que venga, que venga tu reino en mi vida para predicar a la gente, para dar mi testimonio a gente que necesita de ti, Señor. Te damos toda la honra y la gloria para ti, Señor, y el pueblo de Dios, dice. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuestro pastor, Manny. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo. No, me dejaron solo, no me dejen solo, gloria a Dios. El Señor está aquí, hermanos. El Señor se desmuyó y se va a seguir moviendo en el nombre de Jesucristo. Es de tener nosotros sed y hambre de justicia, de la justicia de Dios o de Dios mismo, porque es lo más justo que hay en toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Si se pueden poner sobre sus pies en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria a Dios. Nimo, Jesus. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos, hermanos? How is everybody doing tonight? Bendecidos. That's right. Blessed. Más que, amén. Amén. More than blessed. Aleluya. Hold on. Let me get there. All right. Vamos a orar en el nombre precioso de Jesús. Padre, damos gracias, mi Padre celestial. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces. Por todo lo que haces. Por todo lo que has de hacer. Y por todo lo que has de hacer. Te alabamos. Te glorificamos. We glorify you. Y damos a ti la gloria por siempre. And we give you the honor and the glory forever. Bendice cada uno de mis hermanos que está aquí. Blessing every single one of my brethren that are here. Speak to us, Lord. In the precious name of the Lord Jesus Christ. Help us to please you. Above all things. And we cancel in the name of Jesus. All plan of the enemy. Against us. Wants to kill, steal, and destroy. Our lives. And make it null. In the name of Jesus Christ. And by the blood of Jesus Christ. And we declare and decree. That the plans and purposes of God. May be fulfilled in our lives. According to your perfect will. In the name of Jesus. Amen. Let's give an applause to our God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Ah. Oren por pastor. Nuestro pastor Heriberto Elías. He's prayed for a pastor. He's out of town. But pray for him and cover him in prayer. And his family as well. Gloria a Dios. Amen. All right, hermanos. Vamos en el nombre precioso de Jesucristo. In the precious name of the Lord Jesus Christ. First Thessalonians 5. First Thessalonians 5. Gloria a Dios. Praise God. El domingo. No, el miércoles. Miércoles pasado. Yeah, it's right. Last Wednesday. El miércoles pasado. Estaba hablando de. I was speaking about. De ser agradecidos con Dios. To be grateful to God. Y ser agradecidos con Dios en toda situación. And to be grateful with God in every situation. Y también les estaba explicando que uno no puede acercarse a las puertas. And I was also explaining that we can't even come close to the doors. De la presencia de Dios. Of the presence of God. Sin ser agradecidos. Without being thankful. Y si no somos agradecidos, hermano. And we're not thankful, brethren. Aunque usted esté en el llamado que Dios lo llamó. Even if you have the calling that you may have. Y está en el lugar que Dios lo puso. And you may be in the place where God has placed you. Y está haciendo lo que Dios le mandó que haga. And you're doing what God has asked you to do. But you're not grateful to God. Then you're outside of the will of God. Isn't that crazy? That's crazy. That blew my mind. Está muy loco. Me emuló la cabeza. Lo pienso yo y I'm like, oh my God. The way I think. Okay. En el nombre precioso de Jesucristo. Vamos a 1 Thessalonians 5. So let's go to 1 Thessalonians 5. Y al 16 en adelante. And from the 16 and on. Cuando estén allí digan, amen, I got it. If you're there, please say amen. Sonrían. Cristo los ama, hermanos. Smile. Jesus loves you. Jesus loves you. Sonrían. Muchos estamos cansados. Fuimos al trabajo. Me digo que no. Many of us are tired. But it seems like you're upset at me. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener esa sonrisa. As cristians, we should have that smile. A mí, yo miro, hermano, mire, yo miro. Yo estaba en el ejército. I used to be in the military. Y gente que está en el ejército o que esos tipos de trabajo. And people that are in the military are that types of jobs. Tienen una, ¿cómo lo puedo decir? Tienen que tener un semblante diferente. No puedo estar siempre así. They have to have a different resemblance. Porque se cansa uno. Because they get tired. Siempre estamos en lugares peores. Even though we're in the worst of places. Del mundo. Usted va a ver un soldado riéndose, haciendo risa de algo para cambiar el ambiente. You're going to see a soldier trying to make fun of something so he can change the atmosphere. And us, just by being in a place. And we smile. We change the atmosphere. Into the atmosphere of God. You think the angels are like this? They're tired. Look, they're there. No, no. Amen. Hermano, okay. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre de Jesucristo. It says like this in the name of Jesus Christ. 1 Thessalonians 5. 5.16. Dice así. Estar siempre que. ¿Cuándo? Siempre gozosos. Toman sus asientos, hermano. En el nombre de Jesús. And it says, rejoice always. And what does it say again? Rejoice always. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Give thanks in all circumstances. Dar gracias a Dios en todas las circunstancias. En todas circunstancias, den gracias a Dios. In every situation, give thanks. Porque esta es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. Listen, oigan lo que acabo de decir. ¿Qué es la voluntad de Dios? What is the will of God? Que demos gracias en todo. That we give thanks in everything. En todo. In everything. Si no estamos dando gracias a Dios. If we're not giving thanks to God. En todo. In everything. No estamos siendo la voluntad de Dios. We're not doing the will of God. Y a veces estamos Señor. And sometimes we're a God. Yo quiero ser tu voluntad. I want to do your will. Enséñame cuál es tu voluntad. Show me what is your will. Tu voluntad quiero hacer. I want to do your will. Give thanks to God. En todo. In everything. Isn't that crazy? Y a veces queremos hacer la vida del cristiano bien complicada. Sometimes we want to make the Christian life very complicated. No es tan complicada. And it's not that complicated. Tenemos que estar agradecidos con Dios. We just have to be thankful to God. En toda situación. In every situation. En toda circunstancia. In every circumstance. Ya sé que van a venir cosas duras. I know there's hard things that are going to come. Yo sé que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. I know when the Lord Jesus Christ was in the cross on Calvary. Y todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Él. And all the sins were upon Him. Él no estaba viendo esa situación donde Él estaba. He wasn't looking at the situation where He was. Él estaba viendo los siguientes miles de años que venían por la salvación que iba a venir por su sacrificio. He was looking at the thousands and thousands of years of the people that were going to come to Him because of His sacrifice. Por eso hermano, no podemos quedarnos. Si el enemigo nos trae así, este es el problema. If the devil tells us this is a problem. Y la gloria de Dios está alrededor de nosotros. But the glory of God is all around us. Esto es lo que hacemos con los problemas. Esto es lo que hacemos con el problema. But this is what we do with the problems. Mira mi problema, Señor. Look at my problem, Lord. Mira lo que grande está. Look at my problem. It's so huge. Mira el tamaño de mi problemota, Señor. Look at the big problem. Really? El problema no se compara nada a la respuesta, a la gloria, al plan de Dios que ya tiene para nosotros. The problem doesn't compare to the plan and the glory that God has for us. Amen. Amen. Okay, seguimos. Okay, dice así. 18. Verse 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus for you. No apagueis al Espíritu Santo o el Espíritu. Do not quench the Spirit. No menospreces la profecía. Do not despise prophecies. Examinando todo. But test everything. Y reteniendo lo bueno. Hold fast to what is good. Y absteneos de toda especie o apariencia de mal. Abstain from every form of evil. Aquí dice mucha cosa. Aquí dice... Here it says many things. Dice, no apagueis el Espíritu. Do not quench the Spirit. Y no menospreces la profecía. And don't despise prophecies. Examinarlo todo. Examine everything. Y retener lo bueno. And hold fast to what is good. Hermanos, si viene algún hermano aquí le da una profecía. Examinarlo que todo. No, no parte todo. ¿Qué es todo? If a brethren comes and he gives you a prophecy, it says to examine what? Everything. ¿Qué es todo? What is everything. Todo. Everything. También la profecía. Examinarlo. Y usted la examina y la ve y toma lo que es bueno. You examine and take what is good and what is not. You put it to the side. What the scripture says. We give thanks to God in everything. No señalamos, este profeta es un falso profeta. No. No, we don't. We shouldn't fall into that. Oh, that's a false prophet. Cuando yo comencé en la profecía, hermano. When I started in prophecy, even today as I'm older, you make mistakes because we're in this flesh. It's not of us to judge him as a false prophet. Maybe something happened in his life and he made a mistake. It's not for you to condemn him for the rest of his life. Retain the good. And examine everything else. What do we do with the bad? Do we publicize it in Facebook? No, 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 no. Okay, going back to this. Say, give thanks to God in. Everything. Okay. Ser agradecido con Dios. La acción de gracia reconoce la bondad de Dios. When we are grateful to God, we acknowledge the goodness of God. Okay. We acknowledge that God is good. Okay, all right. Me gustó mucho el canto. I really like the song. Praise God. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Praise God. In las pruebas, en las luchas. In trials and tribulations, we praise. Es como nosotros peleamos, hermano. That is how we fight. Pero es también como nosotros nos acercamos aún más a Dios. And that's how actually we come closer to God. Vayan otra vez a Salmo 100. Let's go to Psalm 100. El nombre precioso de Jesucristo. In the precious name of Jesus. Amen, amen, amen. Alaba a Dios. Díganme, amen. I got it, brothers. When you're there, please say amen. Amen. Okay. Antes se oyeron las páginas. Before you could hear the pages move. And now you don't hear them move. By faith, I'm thinking that you're looking at the scriptures and not on Facebook. Okay. 104, verse, Psalm 100? Yeah. Verse 4 and 5. Okay. Salmo 104 y 5. Okay. Estamos ahí. Amen. Are we there? Dice así. ¿Cómo entra uno? How do you enter? Entrar por sus puertas, ¿con qué? Enter his gates with what? Acción de gracias. With thanksgiving. Con acción de gracias. With thanksgiving. Con agradecimiento. With thanksgiving. Or thankfulness. Thankfulness. Con agradecimiento. Coach, it's the same as thanksgiving. Es como uno entra. That's how you come in. So cuando usted ora, no venga con su lista al Señor. Señor, tengo este problema. When you pray, you don't come to God with, oh, I have this long list. I have this problem, that problem, that problem, that problem. No, no, no. Venga con agradecimiento. Don't come with that. Come with thanksgiving. Porque todavía no entra a las puertas porque si estás, es que me pasó esto, Señor, y me pasó lo otro, Señor. You're not even at the doors and you're like, oh, Lord, this happened, that happened. And the doors aren't going to open. Hasta que usted enseñe, muestre su agradecimiento. Until you start showing to God your thankfulness. Amen. Okay. So ese es el primer paso. Miren lo que sigue. That's the first step. Segundo paso. The second step. El miércoles pasado hablé mucho del agradecimiento, que es el plan de Dios, y es lo que quiere Dios de usted, y ahora quiero que seguir el segundo paso. ¿Qué es esto? The last Wednesday I spoke a lot about being thankful, and that's what I spoke of last week, and now I want to go to the second step. Okay. Entrar por sus puertas con acción de gracia, enter his gates with thanksgiving, and his courts, with praise. Ahora quiero hablar de alabanza. Now I want to speak about praise. Somebody that praises, can't be ungrateful, has to be grateful, so that a praise can come out. No, yo no pienso que haya, no, que no hay, no puede haber un alabador malagradecido. I don't think there's going to be somebody that praises that is ungrateful. So, ¿me entiendes? Primero llega, usted entra, está entrando a las puertas. Se le abran para usted, porque es un agradecido. So, you're going to come to the doors, and the doors are going to open, but you're going to be thankful. Ahora, el trono está allá. Ahora, para entrar. And the throne is over there. De las puertas allá, tiene que... And the door is over there. Alabar. You have to praise. Alabar. You have to praise. It has to be part of our life. How do you show your love to your wife? Or your children? You pick them up, and you hug them, and you kiss them. I love you. I already told you. I told you last month. I told you last week. No, 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 usted lo tiene que mostrar. No, you have to show it. Y le mostramos nosotros. And that's how God shows it to us. Le alabamos. And we praise him. La alabanza, hermano, reconoce la grandeza de Dios. Praise acknowledges the greatness of God. La grandeza de Dios. The greatness of God. En su vida. Oh, my God. Sigue, mire, voy a seguir siguiendo. Entra por sus puertas con acción de gracia. Enter his gates with thanksgiving. Por sus atrios con alabanza. And his courts with praise. Otra vez le dice, alabadle. Give thanks to him. Y bendecir su nombre. Bless his name. ¿Por qué? Why? Porque Jehová es bueno. Because God is good. Para siempre su misericordia. For his steadfast love endures forever. Y su verdad por todas las generaciones. And his faithfulness to all generations. So para, ahí te dice, ¿por qué lo vas a alabar? Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. There it says, why you're going to be praising him. It's because his God is good. And for, and his faithfulness is for all generations. Amen. Su bondad es para toda generación. No es como se siente o como lo que está pasando, lo que está pensando. It's because of all generations. It's not about what you're feeling or what you're thinking. It's what God is and what he is doing. Because he is good. Para siempre su misericordia. And his mercies are forever. Y su bondad es por toda generación. And his goodness, his faithfulness, is for all generations. So God is not only just for your generation. For all the generations that are coming after you. Porque nosotros que tenemos hijos e hijas. We have children or daughters. Pensamos, ¿y cómo la van a hacer ellos cuando yo no esté aquí? And we're thinking, oh, how are they going to do it? ¿Cómo que se preparen, Señor? Ayúdalos, bendícelos, Señor. That they need to prepare, bless them, Lord. Que vayan a la escuela, que sigan en el colegio. Go to college. Pero si nosotros le hacemos fiel a él. But if we're faithful to him. Somos agradecidos con él. And we're grateful to him. Y le alabamos. And we praise him. La promesa de Dios es aquí. The promise of God is still here. Para todas las generaciones. For all of the generations. Isn't that crazy? So tenemos que alabar, hermanos. Es parte de nuestros... Nosotros no podemos venir a la iglesia. We have to praise him. We cannot come to church. Y este decir, Llegar y estar como un poste. Ahí nomás ahí. And be like a... Like a... Like a pillar that's standing and just standing there like nothing. We can't. No podemos estar así. We can't be that way. Because we're supposed to create it to show... Nuestro agradecimiento. Our thanksgiving. Se puede decir así, nuestro agradecimiento. You can say it this way. Our... Thanksgiving. Our thankfulness. Our thankfulness. Con nuestra alabanza, hermano. With our praise. We need to. First, you start with... Thanksfulness. Thank you, Father. Thank you, Lord. I thank you, Jesus, for this day. I thank you for my life. I thank you for my wife. I thank you, Father. And the doors have been opened. We praise them. Thank you, Lord, for all you're doing, what you're going to do, Lord. Because you're good. Because you're good. And your mercies are forever. And from there, you start getting closer and closer to God. Amen. Amen. All right, okay. Gloria a Dios. Mira lo que dice. I don't have a lot of time, so I'm trying to get to the points. Let's go to Psalm 22. In this psalm, I had a vision, I had a vision with this worship song that was playing. Okay. Go to Psalm 22. Are you there? 22, 3. Okay, dice así, en el nombre precioso de Jesús. And it says like this, in the precious name of Jesus Christ. Está hablando de Dios. Ah, Dios. Dice, Pero tú eres que? Santo. Yet you are holy. Tú que habitas entre las que? And thrown on the praises of Israel or of his people. Pero en esta palabra, en el Hebreo no dice habita. In the Hebrew, it doesn't say habita. Dice más así. It says more like this. Él se sienta. He sits. Mora. Or. Mora. Dwells. Dwells. En la presencia. En la alabanza de Israel. In the praises of Israel. Y lo he oído también que lo han explicado así. El Señor se entrona. I also have heard him explain in saying this, that God is entroned. En la alabanza de su pueblo. In the praises of his people. Okay. Acabamos de venir del Paso. We had just come back from El Paso. Y la presencia de Dios está bien bonita. And the presence of God was very nice. Y estábamos aquí. Estaba uno aquí alabando. And I was here worshiping God. And I was singing. I don't know if it was singing. Creo que era sobre alas de palomas. Sobre alas de palomas. Santo. Sobre alas de querubes. Y cuando estaba cantando, de repente paré hasta que me quedé así. And I was singing this song. And when all of a sudden, I stopped. And I saw lines and lines and lines of angels. Y miré un trono de luz. And I saw a throne of light. Y un personaje en ese trono, brother. And a person in that throne. No le podía ver la cara porque era mucha luz. I couldn't see his face because there was so much light. But I could see from the sides, I could see the angels and I could see his throne. Y el Señor se entró en la alabanza de su pueblo, hermano. And the Lord is enthroned in the praises of his people. It's not just when you come to church. Yes, you praise God when you come to church. Don't come here to just lose your time. If you come here expecting the same thing. That's what you're going to receive, the same thing. It was like a month ago. If you didn't receive anything a month ago. And you come with the same expectation. That's what you're going to receive again. Nothing, the same thing. But you're coming with the expectancy of receiving something from God. But even then, God is going to show you his glory. I was seeing this and I saw. That are praises like an incense. That are praises like an incense. And revelations. And I saw angels thrown in the snow. Because of the praises of his people. And the Lord was enthroned upon that. So, when we come to church, we have to praise him. And even in our daily lifestyle, we have to praise God. I hold myself a lot in my house, but I still sing. Because I'm loud. Because I'm very strong. I speak very strong. I have a very loud voice. But when my wife is not at home. When my wife is not home. This is how he gets, yes. I let go. Why do I come to church and I hold myself back? Why would I do that? I come with a lot of desire. To praise God. And that's like nothing happens. A lot of things happen to me. But God is worthy of our praise. He is worthy of our praise. Praise God. Gloria a Dios. Okay, this is so much. Vayan a Salmo 106. Let's go to Psalm 106. Okay. Oh, my God. Oh, my God. La alabanza prepara lo milagroso de Dios. Praise prepares the miracles of God. 106. Psalm 106. 106. 106. Okay. ¿Están allí? Versículo 47. Verse 47. Hallelujah. It says like this. It says, Salvanos Jehová, Dios nuestro. Save us, our Lord, our God. Y recógenos de entre las naciones. And gather us from among the nations. Para que alabemos. That we may give. Tu santo nombre. Thanks to your holy name. Para que nos gloriemos. And glory. And tus alabanzas. In your praise. In English it says like this. In English it says like this. In the King's James Bible. In the King's James Version. It says así. Save us, O Lord, our God. And gather us from among the heathen. Sálvanos, Señor, oh Dios. Y tráenos de los pueblos. Pueblos. Oh. To give thanks unto his holy name. Y dar gracias a su nombre santo. And to triumph in thy praise. Y para triunfar en la alabanza. Miren, miren, miren. ¿Qué es un triunfo, hermano? What is triumph? What is triumph? Okay. En realidad el triunfo. In reality, triumph. Es la celebración. It's a celebration. De la victoria. Of the victory. So cuando nosotros alabamos, hermano. So when we praise God. No estamos pensando. Voy a alabar para ganar. Voy a alabar. I'm going to praise God to win. You're praising God because you already won. Because I already gave you the victory. Woo. Hallelujah. Praise God. So when we come here and we're dragging the towel. No es mi. No es como me siento. It's not how you feel. Es lo que Dios ya hizo. It's what God already did. Y si ya lo hizo Dios. And if God already did it. ¿Para qué quejarme? Why complain? So I give praise to God. No digo que no es duro, hermano. Si es duro. I'm not saying that it's not hard. It is hard. Es ahí es donde el Señor nos está probando. And that's where God is testing us. No va a probar hasta que pasemos la prueba. He's going to test us until we pass the trial. A veces pensamos porque estamos en la prueba. Sometimes we think because we're in the trial. Y no oímos a Dios y no nos habla. We don't hear God and he doesn't speak to us. We think that he's far away. No está lejos, hermano. And he's not far away. Porque cuando usted estaba tomando su prueba en la escuela. When you were taking a test at school. Y usted estaba solo ahí con su prueba. You were by yourself taking the test. Por el profesor. El maestro estaba atrás. But the teacher was in the very back. And they were observing what you were doing. And the teacher never left you. And the teacher never left you. And God is with you. El Señor quiere que usted venza esta prueba. Gane esta prueba. Porque Él ya lo hizo. God wants you to conquer this test. Because He already did it. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que alabar. That's why when we come to church we have to praise God. No podemos hacer carnales, hermano. We can't be carnal. No podemos ser emocionales nomás. Or be emotional only. Tenemos que ser directos a lo que Dios nos pidió. And we have to be direct into what God is asking us. Hermano, como yo estaba en el ejército. Hay días que nos levantábamos y nos eran como 62, 72. 62 horas sin dormir. And when I used to be in the military I would wake up. And sometimes it was 72 hours without sleeping. Y nos decían atención. And they would say attention. Ahora. And you have to hold attention. You have to be ready. Hace esto y lo otro y hacerlo. And you do this and that. We weren't with a sergeant or with a lieutenant. I was because I'm tired. Es que no lo siento, sergeant. Because I don't feel it. Mira que cansado estoy. Look how tired I am. No he dormit. No. I haven't slept. No. No. Hacer lo que no soy. Por qué? Porque el ejército, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que voluntarios. Sí o no. Because the military here, especially in the United States, is voluntary. Este ejército que nosotros estamos es voluntario, sí o no. And the army that we're in right now is a voluntary, yes o no. Haz lo que tú quieras, señor. When we come to God, we do whatever you want to do. Como tú quieras, señor. However you want to do it, God. Pasa el tiempo. The time passes. Otra vez, señor. Again, Lord. Lo mismo. The same thing. Why me, God? Ay de mí. No. No. La tenemos de ganar, hermano. We already have it to win. La tenemos de ganar. We already have it to win. El miércoles pasado hablé de los diez leprosos. That's Wednesday I spoke about the ten lepers. Que dijeron, que decían, uh, uh, Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. That they said, Jesus, have mercy of me. Jesus, have mercy of me. ¿Y el Señor qué quieres que haga? And the Lord said, what do you want me to do? Que no sane. Heal us. Ok, digo, vayan al sacerdote y muéstrense. And he said, ok, go to the, to the priest and show yourself. Mientras ellos iban y obedecían la palabra que se les soltó. Well, they were going and they were obeying the word that was given to them. Fueron sanados. They were healed. No dijeron, Señor, ya ni tengo dedos para caminar. They didn't say, Lord, I don't have any fingers to walk. I don't have any fingers to walk. I can't walk. Come on! Y el Señor los dijo, cuando comenzaron a caminar, a renguear, a arrastrar la pata, como llegaron. They were probably dragging their feet or however, but they were getting there. El Señor los sanó. But God healed them. Pero uno nomás regresó. But only one came back. Para dar gracias. To give thanks. Y estaba dando gloria a Dios. And he was giving glory to God. Ese fue salvo. He was not only saved. He received the salvation of his soul. Pero también fue completamente restaurado. But he was also completely restored. Si sus ojos, si no tuviera ojo, el Señor le puso un ojo nuevo. If he didn't have an eye, God put him an eye. If he didn't have an ear, he placed an ear. ¿Por qué? No nomás fue obedeciente o obediente. 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 Obediente, thank you. No nomás fue obediente, hermanos. He wasn't only just obedient. Pero fue agradecido con Dios. But he was thankful to God. A veces si hacemos el Señor, el Señor dice, ve y dale cinco dólares a ese homeless. Sometimes God would just tell us, go get five dollars to that homeless person. And we're like, oh God, here you go. God bless you. Pero fuimos obedientes o peor es nada. We were obedient. It was worse than not doing it. But the best thing is to do it this way, brothers. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque pensaste en mí. Because you thought of me. To be a blessing to this person. Thank you, Lord. Different way of thinking, different way of seeing it, different way. Y el Señor bendice eso. And the Lord blesses that. And the Lord blesses that. Okay. Vayan ahí a 2 Corinthians. Let's go to 2 Corinthians. ¿Qué razón, hermano? Got like five minutes. Tengo cinco minutos. Okay. All right. ¿Cuánto eres tú? Okay. Voy a tener que brincar. Tenía como 20 versículos. No voy a dar todo. I had like 20 verses and now I don't. Segunda de Corintios, capítulo 2. 1 Corinthians, chapter 2. Eso es tan maravilloso. Tenemos que creer la palabra como está escrita. We have to believe in the word of God as it is written. If we were, as a church, believe what the word of God says as it is written. Vamos a hacer una revolución en esta tierra. We would do a revolution in this earth. Tenemos, mira, okay. Mira lo que dice aquí. Dos. Let's go to verse, chapter 2, verse 14. De Segunda de Corintios. Of 2 Corinthians. ¿Estamos ahí? Are we there? Dice así. Más a Dios que gracias. El cual nos lleva siempre en qué? Siempre en triunfo en Cristo. Siempre. Siempre en triunfo. Puede que la batalla sea cinco años o cien años o veinte años, pero siempre nos lleva un triunfo. Siempre. It's, sorry, it's 2 Corinthians. Oh, did I say it first? I heard first, sorry. 2 Corinthians 2. 14. 14. Sorry, go ahead. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, Jesús, y por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Amen, amen. So if we walk like that, we believe that scripture. Cambiamos el ambiente. We change the atmosphere. Wherever it is that you go. Si creemos esa escritura. If we believe that scripture. Así es, hermano, pero si no creemos la escritura. As it is, brother, if you don't believe that scripture. Te miran con la cara de limón que tienes. And they see you with a sour face. Yeah, pues, never mind. Well, never mind. You don't care. Cambiamos el ambiente para lo negativo, no a lo positivo. You change the atmosphere to the negative, but not to the positive. See the difference, see the difference. Ve la diferencia. Si yo pienso, pues, ya sé que estoy en, esta prueba es difícil y está. If I think that this trial is hard. Pero pienso también, pero en todo me llevan triunfo en Cristo Jesús. But if I also think that God takes me in triumph and everything. Y lo único que tengo que hacer es ser obediente. All I have to do is be obedient. Fiel. Faithful. Y alabarle a Él. And praise Him. Voy a tener la victoria. Then I'm going to have the victory. Voy a tener la victoria. I'm going to have the victory. Pase lo que pase, venga lo que venga. Whatever may happen. Voy a tener el triunfo, que es más que la celebración de la victoria. I'm going to have the triumph with this, which is more, it's a celebration of the victory. Es de alabar a Dios. Es de glorificar a Dios. Es de glorificar a Dios. Es de glorify a Dios. Oh my God, hermano, mire. Ya que se me está acabando el tiempo. Sorry, brothers. As the time is running out. Ah. Two more scriptures. No, no, one, two, five, we'll see. Vayan a Hebreos 13. Let's go to Hebrews 10. 13. Hebrews 13, sorry. Aleluya. Ok. Vamos ahí. 13, 15. 13, 15. Hebrews 13, 15. ¿Qué dice así en el nombre precioso de Jesucristo? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that acknowledge His name. Así que ofrezcamos siempre a Dios. That we continually offer to God. Por medio de Él. Through Him. Sacrificio de alabanza. Sacrifice of praise. ¿Qué es sacrificio de alabanza? What is sacrifice of praise? ¿Cómo se hace eso? How do you do that? ¿Cómo se come? The fruit of lips that acknowledge His name. It has to come from us. It has to be thankful to Him. Proclaim His greatness in our life. A veces es un sacrificio, hermano. Sometimes it is a sacrifice. I'm like, oh, Señor, ayúdame. Sometimes you're like, oh, Lord, help me. No, de hacerlo, tenemos que hacerlo. But it's, we need to do it. Yo he tenido pruebas y luchas. I've had trials and struggles. Pero tuve que, tuve que, no, 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 es que, ¿cómo le puedo decir? Yo sé que si me quedaba con mi, con mi tristeza. I knew that if I would stay in my sadness. Y meditaría en esa tristeza. And if I would meditate in that sadness. Y el siguiente día me iba a sentir peor. I knew that the next day after that I would feel worse. Yo sabía que tenía que alabar. So I knew that I had to praise. Tenía que alabar. I knew that I had to praise. Para sentirme mejor el siguiente cinco minutos. The next five minutes. El siguiente, la siguiente hora. The next hour. El siguiente día. The next day. Tenía que hacerlo, hermano. I had to do it. Tenía que hacerlo. I had to do it. ¿Me quiero quedar con eso? Con mi tristeza. Do I want to stay with my sadness? ¿O quiero quedarme con mi bendición cuando vengo con mi alabanza a Dios? Or do I want to stay with my blessing as I praise God? Oh my God. There's one more scripture I'm looking for. Hay una escritura más. Isaías 61. Es cierto, Padre. Aleluya. Okay. Es el último. Isaías 61. Isaías 61. This is the last one. Tiene que hacer esto, hermano. How do I say it? Tiene que... La alabanza tiene que ser parte de nuestro carácter. Tiene que ser parte de nuestra vida. Es parte de nuestro caminar. Praise has to be part of our character, part of our daily walk. Tiene que, hermano. It's important. Tiene que hacerlo adrede. You need to do it purposefully. Es bonito cuando viene espontáneo. La gloria a Dios porque no tiene que trabajar para ello. It's good because you don't have to work for it. Ah, thank you, Jesus. You're like, thank you, Jesus. A new car. It's spontaneous. I don't have to struggle to get it out. You're like, oh, thank you. Well, when you're... Haces un sacrificio. When you're praising or you're struggling, it's a sacrifice. But in that sacrifice, you're going to receive what you desire of God. Look what it says. Isaiah 61. Verse 1 to 3. But my focus is going to be verse 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar los quebrantados de corazón y publicar a libertad a los cautivos y a los presos a perturbar de cárcel. A proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y consolar a todos los enlutados. Y a ordenar a los afligidos de Sion que les dé gloria en lugar de ceniza. Oleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantidos de Jehová para gloria suya. And the spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God and to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion and to give them a beautiful headdress instead of ashes, an oil of gladness instead of mourning, a garment of praise instead of faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Amen. I adore my God. ¡Aleluya! Miren, en el tres, quiero llegar a punto. Oh, Jesus, dice así. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. To grant those who are mourned in Zion to give them beautiful headdress instead of ashes. Look, oleo de gozo en lugar de luto. Oil of gladness instead of mourning. Manto de alegría. A garment of praise. En lugar. Instead of. Del espíritu de angustiado. A faint spirit. En inglés dice, un manto de alabanza. In English it says, a garment of praise. A garment of praise, dice. Un manto de, donde dice manto de alabanza, en lugar de un espíritu de qué? De angustiado. A garment of praise instead of an anguished or faint spirit. Muchos de nosotros andamos caminando con, many of us are walking. Especialmente el último año y medio que pasó. The last year and a half that has gone by. Con angustia. With anguish. Y con depresión. With depression. Y allí tenemos esa chamarra bien puesta. Y allí tenemos esa chamarra bien puesta. And we have that jacket very well put on us. No llega perfecto. And it fits very well. Ya andamos ahí con ella. And we're walking with that. Con angustia. In angustia. Con mi dolor. With your pain. Con mi depresión. With your depression. Pero aquí el Señor lo que está diciendo, quítate eso. But what God is saying here, take that off. Y ponte un manto. And put out the garment. De alabanza. Of praise. Y ese es el único. Yo llegaba aquí triste, hermano. I've come here, but sad. I've come here. Almost defeated. And I don't feel like praising God. I didn't even want to praise God. But I needed to praise God. And I started praising and praising and praising. Until that broke. And that's what we need to do ourselves. If the only thing that the enemy has to do in your life. Is to bring us sadness. Because. And so that you can be throwing in the towel. The rest of your life. He's going to be doing it. And then doing it again. And doing it again. And the only thing the enemy has to do. Is bring another person. To say something evil or bad about you. To say something evil or bad about you. That you can feel worse or bad the rest of the day. And the enemy says, oh, I've got him there. I've got him. I don't have him. Go send Joe to say this. And those shoes, what? Oh, yeah, with that. Oh, my God. With that. Oh, my God. And that hair cut. Who cut your hair? Really? De veras? We're more than conquerors through him who has saved us. If we're more than conquerors. We're going to love us. Praise and praise and praise. It's to do it. It's to do it. To think the way you think. It's to repent. And ask God. And to allow other people to stop me from being grateful to you. Forgive me, God. I repent, God. Clean me with your blood. Y ayúdame a enfocar en las cosas buenas. And help me focus in the good things. Que tú traes cada mañana en mi vida. That you bring every single morning to my life. Que traes, that you bring every single morning to my life. Tiene que ser una decisión. You have to make a decision. No lo espere espontáneo. No, no va a pasar. Don't expect it spontaneously. No, no va a ser espontáneo. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. El miércoles pasado es bien fácil para nosotros mirar lo malo en todos. Last Wednesday, it's easy to look at the bad things in everybody. Y a veces somos peor con nosotros que con otras personas. And sometimes it's worse for mothers than me. Muy, muy cristiano, muy ministro, pero te levantaste para orar. Oh, you're such a minister, you didn't even get up to pray. Mira como, mira lo que estás viendo. Look at what you're looking at. Mira lo que estás diciendo. Look at what you're saying. Mira, muy cristiano. Oh, you're sure of us. We can't see ourselves the way the enemy sees ourselves. Tenemos que vernos como Dios nos ve. We have to see ourselves the way God sees us. Mira, ¿sabe como Dios nos ve? You know how God sees us? Cuando venimos ante la presencia de Dios. When we come before the presence of God. Y decimos, Señor, perdóname. And we say, God, forgive me. Me arrepiento de mi pecado. I repent of my sin. Confieso eso como pecado. I confess this as sin. Forgive me. Wash me with your blood. When we say that, you know how God sees us? Holy. Without blemish. Before him. Perfect. He sees us holy. He sees us holy. That's how he sees us. No, but you do it where his blood made you holy. His blood made you holy. You should give glory to God because of that. But if we see ourselves the way the world sees us. This chaparro, gordo, flaco, feo. This short, fat. Dark person. And the world is going to control your emotions. You're not going to bring fruit. But you believe what the word of God says. Praise God. We're going to have fruit. Until eternity. Give him glory to him. Give him glory to him. And be thankful to him. And be great and praise him. I don't know how you say that in praisers of God. It should be a shirt. It's what we have to do, hermano. And that's how we come close. Primero llegamos. Las puertas están ahí. The doors are right in front of us. In order to get the doors open, what do you have to do? Acción de gracias. You have to be thankful. Gracias, Padre. You have to thank God. Like I said last week. Gracias por mi vieja. Gracias por mi viejo. Wife. Gracias por los mocosos estos. Thank you for my children. Pero comience con algo. But start with something. Comience con algo. Start with something. Ya pasando el tiempo. Ya pasando el tiempo. Dice. As time goes by. Te alabo, Señor. You praise him. Por mi salvación. Because of my salvation. Por X cosa. For X thing. Lo que sigue de allí, hermano. And comes after that. Lo que sigue de allí. Es lo máximo. Es lo siguiente que quiero hablar de esto. Es. And what comes after that is. Adorar a Dios. Is to worship God. Adorar a Dios. Is to worship God. Ahí es donde nosotros enfocamos. And that's where we focus. Reconocemos. We acknowledge. La santidad de Dios. The holiness of God. La santidad de Dios. The holiness of God. Tuvo un sueño, hermano. Es raro que me acuerde mis sueños. I had a dream. It's. Y ni me acuerdo de todo el sueño. I don't remember my dreams usually. Pero me acuerdo que parte de este sueño. I remember that part of that dream. Sabía que Sonia estaba conmigo. I knew that my wife was with me. Creo que era un ángel que pienso ya ahorita. I think there was somebody in front of me. I believe it was an angel. Y estaba en frente de nosotros. It was in front of us. En este cuarto. He said, in this room. En este cuarto. In this room. Se siente la presencia de Dios tan fuerte. You can feel the presence of God so strong. Amigo, vamos. And he's like, I'm going to go. Pero antes de entrar. No sé qué quiere decir esto. A ver si Dios le dice a usted lo que quiere decir. Había un metal detector. But before going in. Había un detector de metal. So we had to go through it first. Pasamos primero. So we went through it first. Pasé. Y de repente estaba yo. And after I passed. En mi sueño, hermano. En mi sueño. En mi sueño. Sentí la presencia de Dios más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Y lo último que yo pude hacer. Es postrarme en el piso. The only thing that I could do is. Lay myself on the floor. Es decir, santo, santo, santo. And say, holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Holy, 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 holy. Santo, santo, santo. Y así me desperté. And that's how I woke up. Y luego cuando oré ese día. No dije, Señor tal y cual. Señor, tal y cual. I didn't say this or this or that, Lord. Esto es lo que dice en mi cocina. Nomás estaba caminando. Santo, santo, santo. And all I did in my kitchen was walk around and say, Holy, 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 holy. Eres santo. Eres precioso. Eres santo, mi rey. A veces hacemos la vida del cristiano muy complicada. Él nos creó, nos formó, nos hizo para la gloria de su nombre. Por eso estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, para ser agradecidos con Dios, para reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Antes de hacer, de haciendo eso, hermano, le damos gloria a Él, alabamos a Él. Decimos que Él es santo porque Él es santo, hermano. And we say that He is holy because He is holy. Amén, hermano. Amen. Gloria a Dios. Bóngase sobre sus pies, hermano. We can stand to our feet. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. And forever. Tenemos que proponernos. We have to propose ourselves. Propose ourselves. Yeah, that's good. Alabar a Dios. Determine ourselves to praise God. Alabar a Dios y hacer agradecidos con Dios. And to be thankful to God. Tenemos que proponernos hacerlo. We have to determine ourselves to do it. Entienden lo que le estoy diciendo. Do you understand what I'm saying? Lo tenemos que hacer al drede. We have to do it on purpose. No va a venir de la noche a la mañana. No va a venir así. No, no va a venir así. It's not going to come just like that. It's something that we have to do. Thank you, Father. We have to determine ourselves to do it. Gracias, Padre. Gracias, Señor. And say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When you start like this and you change your prayer. Of a list of problems that you may have. Until a praise. Until a thankfulness. Until a worship to God. Your time in prayer, your life of prayer is going to change. The reason why your life of prayer does not change. It's like when your child or your husband or your wife comes. And all they say is this. Oh, this hurts. Oh, that hurts. And that happened at work. And that is I have this problem. All this other. Okay, maybe the first time, second time, 30th time. Oh, you hear it. Maybe the first or the second time. Yes, and you understand them. But do you think God doesn't get tired of hearing that every single day? But if you come to your spouse. Oh, thank you, baby. Thank you for the food you made me last night. Thank you for being my wife. Thank you for not kicking me out the door. It's different, isn't it? When you come before God and you're thankful to Him. And you praise Him. And you worship Him. Before asking anything else. Su vida de oración. Your life of prayer. Le prometo. I promise you. Va a cambiar. It's going to change. Para lo bueno. Va a ser un deleite. It's going to be a delight. No un trabajo, no una tarea. Not a work. When we make a prayer, a homework. Okay, I read this. I read my word. I have to read so many chapters. I have to pray. We do it as like if it was homework. Imagine having a wife. And having her like if she's a homework. Oh, I have to go work. You don't have to go as a donkey. I have to go. Well, who? But if we do it, we're thankful. We have to read. We have to go to the church. We have to pray. But if we're not thankful to Him. But if we're not thankful to Him. It changes everything if we're thankful. Amen. 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 Let's pray. Thank you, Father. In the precious name of your Lord Jesus Christ. Thank you for speaking with us this night, Lord Jesus. Help every single one of my brothers. A realizar los planes. To realize the plans. Y propósitos. And purposes. Que tú has tenido para ellos. That you have had for them. Desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Bless them. Strengthen them. Llénalos de tu Espíritu Santo. Fill them of your Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Hermano, no tire la toalla. Brother, don't throw away the towel. Hermano, no se canse de hacerlo el buen, el bien. Don't get tired of doing good. Porque va a tener su recompensa. Because you're going to have your reward. Ahorita se mira duro. Right now it looks hard. Y se mira pesado. And it looks hard. But the only thing that God is doing. Y pasándolo por esta prueba. Is taking you through that storm. Porque lo quiere llevar a otro grado. A otro nivel más alto. Because he's going to take you to another level. Dios te ama. God loves you. Y siempre te ha amado. And he has always loved you. Y aunque estés pasando por esta prueba. And even though you're going through this trial. No es porque no te ama. It's not because he doesn't love you. No es porque te ama eternamente. It's because he loves you eternally. Y quiere lo mejor para ti. And he desires the best for you. Gloria a Dios. Praise God. Amen. Nos vemos el domingo hermano. We'll see you on Sunday brothers. Oren por mí que trabaje temprano en el domingo. Para poder estar aquí en la iglesia. Pray for me so that I can get off the road. So that I can meet you. I can meet you on Sunday. Let me see youton.